Buenas damasquinos, aquí estamos para aprender a jugar al RISC, la edición clásica. Lo primero que tenemos que hacer es extender el tablero y ver cuántos jugadores vamos a jugar. Cada jugador tiene que elegir un color de ese color. Dependiendo del número de jugadores que seamos, 3, 4, 5 o 6, tenemos que coger tantas tropas, tantos muñequitos de estos, como nos diga esto. Como vamos a hacer un ejemplo, a dos jugadores va a haber un color que sea neutral. Aún así, hay que cogerle el mismo número de tropas porque ese jugador no va a atacar, pero sí se va a defender. Ahora bien, el juego, una cosa que a la hora de repartir los territorios, nos dice que si jugamos a 4 o 5 jugadores, va a haber dos jugadores que tengan un territorio más. Esto se puede variar de la siguiente forma, y es que si os da igual, pues se hace como dice el juego. Y si no, como hay más ejércitos en la caja, se puede coger dos terrenos y dárselo al azar a uno de esos que haga de neutral. Y se le ponga tantas tropas como si fuera un jugador más. Por ejemplo, si son 35, pues 35 tropas se repartirían entre esos dos territorios, ¿vale? Por ejemplo, así esos territorios quedarían neutral y ninguno de los tres jugadores empezaría con cierta ventaja, ¿vale? Bueno, también os digo que es verdad que sí, que a lo mejor dos jugadores tendrían dos territorios extra, pero van a tener un territorio más que defender con el mismo número de tropas. Entonces, por un lado tiene una ventaja, por otro lado tiene una desventaja. El juego se empieza de la siguiente forma. ¿Veis que tenemos cartas de objetivos y cartas normales? Las cartas normales se barajarían, son las de terreno. Y las cartas de objetivos, si no somos 6 jugadores, hay que separar estas que te ponen destruir ejércitos de tal color, ¿vale? Estas irían directamente a la caja porque no servirían. Y de las cartas estas de objetivos, pues se repartiría una entre los jugadores. En este caso somos dos, el resto de objetivos se guardaría sin que nadie los vea. Por ejemplo, el jugador amarillo tiene el objetivo de conquistar Europa y América del Sur y un tercer continente, mientras que el verde tiene el objetivo de conquistar dos territorios y meter dos batallones en esos territorios. Ahora procedemos al reparto de territorios, que nos ponemos así. Bueno, si esto no se me inclina, mejor, ¿vale? Pues ahí no tiene un número concreto, ¿vale? Simplemente repartimos cartas y listo. Tampoco es que nos vayamos a morir de asco por andar haciendo esto de repartir cartas. No es una cosa que se tarde mucho, tampoco son tropecientos territorios. Es verdad que son un montonazo de cartas, eso es verdad, porque fijaos los montoncitos como van subiendo. Bueno, no sé si lo estaréis viendo, pero deberíais de estar viéndolo. Y no sé si he empezado a barajar mal, o sea, a repartir mal, pero bueno. Una vez hemos repartido las cartas, pues simplemente vamos a empezar con el jugador neutral, ¿vale? Lo que yo siempre hago es divido las tropas del ejército neutral en dos, y los terrenos también los dividirían en dos. La mitad la reparte el jugador a manillo y la otra mitad la reparte el verde. ¿Por qué? Porque si los coloca un solo jugador, va a intentar favorecer su objetivo. Es decir, si tienen que conquistar Europa, y aquí en el mazo de cartas del neutral hay algo de Europa, lo va a dejar con un solo soldadito para que sea fácil de conquistarlo, ¿vale? Yo al menos es una cosa que suelo hacer cuando juego. Groenlandia, pues ahí colocamos, vamos a ir colocando de uno en uno, ¿vale? Para no tener problemas. Yakuza, 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 esto estaba por aquí, ahí estamos. Después, el Congo, eso estaba en África, ahí. Bien, y esta es la colocación del ejército rojo. Como veis, sobran un montón. Entonces, lo que podemos hacer es ir colocando dos en cada territorio, por ejemplo, para ver cómo queda el resultado. Y bueno, lo que hay que hacer es repartir las tropas estas que nos quedan entre los territorios que tengamos. Así que lo que voy a hacer es reparto esas tropas, reparto las tropas del jugador a manillo y las del verde, y seguimos con la explicación de cómo funciona este juego, ¿vale? Bueno, ya hemos colocado todas las tropas, y teniendo en cuenta, veis que aquí hay un apelotonamiento de gente, aquí hay otro apelotonamiento de gente, ¿y esto por qué? Pues porque si el objetivo del amarillo es conquistar Europa y América del Sur y un tercer continente, América del Sur prácticamente lo tiene conquistado, ¿vale? Queda este territorio, por eso he puesto estos aquí. De hecho, esto, si se pone así, no pasa nada. Incluso si lo pusiéramos aquí, no pasaría nada porque a nivel estratégico estaría mejor. Porque esta zona no puede ser atacada más que por estos dos territorios, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que este territorio no puede ser atacado por esta gente porque los rojos son neutrales. El único foco así de momento peligroso es el verde, por lo tanto, si lo ponemos aquí o incluso aquí no pasaría nada, ¿vale? Sería una conquista relativamente fácil. Europa es donde estamos más chungos como jugador amarillo porque tendríamos que conquistar toda Europa y solo tenemos un territorio de toda Europa. Sin embargo, Europa está conquistada nada más que, o sea, tiene tres territorios, los verdes. El resto es neutral, con lo cual es relativamente fácil conquistar también, ¿vale? Y un tercer continente que tendríamos que decantarnos por lo siguiente que quede libre. Pero así a corto plazo lo suyo es centrarse en lo que tiene claro y después ir al siguiente paso. Y el verde, en cambio, lo que tiene es que conquistar 18 territorios. Empezamos el juego, este en concreto, con 13, ¿vale? Entonces le faltan unos cuantos territorios y una cosa fácil de conquistar es esto porque está ocupado por dos neutrales y un enemigo. Y además la puerta la tiene defendida él. Con lo cual, aquí he puesto el apelatonamiento y lo que haría sería así. Conquistar esto, después esto y después aquello. ¿Por qué? Primero al amarillo porque es un jugador y después a los neutrales porque no nos van a atacar. Simplemente se van a defender, con lo cual no nos van a crear problemas. Y conquistar este terreno después nos va a ayudar porque es un continente entero y nos va a ayudar en los siguientes turnos. ¿Por qué? Porque el turno tiene refuerzo, combate y maniobra. La fase de refuerzo consiste en, contamos el número de territorios que tengamos y ese número de territorios se divide entre 3, ¿vale? Tenemos 14, o sea, 13 territorios, pues 3 por 5 serían 15, te pasarías 3 por 4, 12, siempre hay que tirar a la baja, ¿vale? Entonces 3 por 4, 12 significa que conseguimos 4 miniaturas de momento por tener ese número de territorios. Además, hay que comprobar a ver si tenemos algún continente completo de nuestro color, ¿vale? Porque nos darían, pues, según el territorio, o sea, según el continente, nos darían un número extra, todavía más, de miniaturas que irían engrosar estas tropas que podemos repartir por todo el tablero, siempre que sean nuestras casillas, ¿vale? Y además, en el primer turno no vamos a tener cartas de estas, pero conforme vayamos avanzando vamos a ir consiguiendo cartas y el máximo número de cartas que podemos tener son 5, ¿vale? Con 5 cartas obviamente ya puedes hacer un cambio fijo, pero hay veces que incluso teniendo 3 cartas puedes hacer el cambio. ¿Cómo va el cambio? Si lo que cambiamos es una carta como esta, o sea, una carta, 3 cartas que son peones, por ejemplo estas 3, nos darían 4 batallones. Si cambiamos 3 cartas que fueran caballos, nos darían 6 batallones. Si cambiamos 6 cartas, o sea, 3 cartas que fueran cañones, ¿vale? Igual que esta, pero con un cañón, serían 8. Y si cambiamos un cañón, un caballo y un peón, o un soldado de a pie, serían 10, ¿vale? Esos 10, imaginaos que cogemos estas 3 cartas para cambiarlas, pues 10, nos venimos a ganar nuestra reserva y son 10 más que podemos colocar donde nos dé la gana. Bien, pero es que además hay que mirar a ver si el territorio que hemos cambiado lo tenemos. Esto es un comodín, ¿vale? Por cualquiera, pero es una ventaja, pero al mismo tiempo es una desventaja porque como es un comodín no podemos sacar nada de territorio. Perú, pues Perú lo tenemos porque he esforzado que sea así, ¿vale? Entonces, Perú lo tenemos, esto nos da 2 miniaturas extras. Tatatatata, ya. Bueno, 2 miniaturas extras. Voy a coger un caballo porque vamos a hacer un cambio aquí. 2 miniaturas extras que tendríamos que colocar obligatoriamente en el territorio de la carta que nos ha hecho ganarlos. Es decir, Perú, como son 2, quitamos de aquí 3 porque el caballo vale 5, 5, ¿vale? Y ya hemos incorporado 2 tropas extras aquí. Después, Estados Unidos del Oeste, creo que ese no, ¿vale? Ese no lo tenemos y listo. Esto iría a un montón de descartes y ya cuando sea, si este montón se gasta, simplemente rebarajamos todo y se vuelve a crear un montón nuevo, ¿vale? Esto lo vamos a dejar por ahí y, bueno, repartiríamos estas tropas donde nos diera la gana que, yo que sé, imaginaos que nos interesa... Eso, dijimos que el amarillo tenía que conquistar Europa, pues esto lo podemos meter todo aquí, en Inglaterra, ¿vale? Esto suele pasar mucho en este juego y es que acabáis con las miniaturas poscolocadas de aquella manera porque no todas caben en el sitio donde los queréis echar. O sea, imaginaos que queréis llenar Japón, pues Japón es imposible, no tiene espacio, ¿vale? Tendríamos que tener un mapa inmensamente mayor. Después iría la fase de combate. En la fase de combate, el atacante usa los dados rojos y al que ataquemos usa los dados azules. Los ataques siempre tienen que ser a territorios colindantes o territorios que tengan líneas así, ¿vale? Es decir, de Brasil no se puede atacar al Congo, sin embargo, sí se puede atacar a África del Norte, por ejemplo. Y aquí sería una cosa que siempre dejo ahí la cosa de, ¿se puede pasar de Venezuela a América Central? Pues en teoría sí, pero bueno, esto es una cosa que tendréis que decidir ustedes. Porque como tienen una rayita como azulada, no se ve si está realmente unido o no. Yo creo que sí está unido con América Central, pero bueno, esto es una cosa que siempre, al principio de todo juego, de toda partida del RISC, hay que aclararlo porque si no es un rollo. De todas maneras, es casi seguro que sí se pueda porque si no se pudiera, seguramente hubieran puesto una línea discontinua, ¿vale? Pero es una cosa que tenéis que aclararlo en vuestro grupo. Hay juegos en los que hay cosas que sí hay que aclarar antes de empezar a jugar porque si no, crea un montón de problemas. Imaginaos que vosotros habéis dejado esto vacío pensando que desde Venezuela a América Central no se podía pasar y de pronto el jugador que está en Venezuela, él sí piensa que se puede pasar, entonces lío al canto, ¿vale? Bueno, pues somos el amarillo y nos interesa, por ejemplo, atacar Escandinavia, ¿vale? ¿Cómo se ataca? Siempre en el terreno del que partes tiene que dejar una tropa, mínimo una tropa. Nosotros vamos a ser bestias y vamos a atacar con todos estos. Siempre que dejemos en el terreno una tropa, estos podríamos usarlo para atacar, ¿vale? Y los defensores se pueden defender con todas las tropas que tengan. Un dado por cada defensor y un dado por cada atacante, siendo un máximo de tres, ¿vale? El defensor puede decidir defenderse simplemente con uno, en cuyo caso solamente moriría uno, ¿vale? En cambio, si tira los dos dados a la vez, bueno, moriría, si es que tiene que morir. Si tira los dos dados a la vez y los dos le salen rana, muere de golpe el territorio, lo pierde, vaya. Así que, mira, vamos a tirar desde Gran Bretaña a Escandinavia y una cosa es que aclaráis antes, antes de tirar, con cuántos vais a atacar y con cuántos vais a defender. Porque hay, dependiendo de lo que te salga, a lo mejor cambias de opinión. Y lo suyo es que lo hayas dicho antes para que no se pueda cambiar de opinión, ¿vale? Tiramos y nos sale un 4, un 4 y un 1. Bien, lo dejamos aquí y el defensor se va a defender directamente con dos y le sale un 6 y un 1. Esto se coloca siempre de la siguiente forma. El mayor con el mayor, el siguiente mayor con el siguiente mayor y siempre, bueno, si tiráis tres dados, pues os va a sobrar uno que va afuera. O sea, el 6 gana el 4, por lo tanto, esto significa que el jugador amarillo, o sea, el defensor ha ganado, el jugador amarillo pierde una tropa, ¿vale? Y el 4 gana el 1, luego significa que el jugador atacante ha ganado, o sea, ha vencido al verde y el verde pierde una tropa, ¿vale? Tiraríamos de nuevo, porque el ataque siempre puede ser, puedes atacar todas las veces que te dé la gana, siempre que dejes un soldadito en el territorio. Es decir, por ejemplo, podríamos atacar desde Alaska, desde Ontario, desde Brasil... Podemos vaciar el tablero en plan a lo bestia si nos da por ahí. No es aconsejable, de hecho, lo que siempre digo, que se suele jugar, tú atacas, si mientras vayas consiguiendo victorias vas atacando y en el momento en el que pierdes, dejas de atacar porque piensas a ver si se me ha cambiado la suerte y en el próximo turno mejoras. Pero bueno, entonces el amarillo pues sigue atacando con el mismo grupo y el verde ya solo le queda uno, así que solo puede defenderse con un dado. Este se quita de en medio y da igual quién tire primero porque es una tontería, pero bueno. Mira, 5 con 5 con 5 y 2, ¿vale? Y el amarillo, o sea, el verde, tira para defenderse y saca un 6. Pues el 6 gana el 5, por lo tanto, el atacante vuelve a perder una tropa. Aparte, una cosa que no ha salido es, imaginaos que hubiera salido el mismo número, ¿vale? Pues el defensor siempre gana. A igualdad de condiciones, defensor gana. Aquí el amarillo hubiera, o sea, el atacante hubiera perdido otra tropa. Y esto así hasta que, bueno, el atacante decida no seguir atacando o el defensor termine perdiendo su tropa y en ese momento el amarillo conquista ese terreno, ¿vale? Al conquistarlo, coge una carta de aquí y yo personalmente os diría que la dejéis en el tablero. ¿Por qué? Pues porque por turno solo se puede coger una carta, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Porque digo de dejarlo en el tablero así, al lado del jugador si queréis, pero así. Así para que no lo vea nadie. Y en el tablero, porque si el jugador lo coge en mano, puede ser que siga atacando. De hecho, tiene tantas tropas que debería de seguir atacando y expandirse hacia aquí y expandirse hacia aquí y terminar con las tropas verdes de aquí, del territorio de Europa, ¿vale? Entonces, si hace eso y consigue conquistar África, o sea, Ucrania, perdón, imaginaos que hace así y lo conquista y se olvida de que ha cogido una carta, puede volver a coger otra. Y en este juego solo por turno puedes coger una carta por muchos territorios que conquiste. Y solo puedes coger la carta cada vez que conquistes un territorio. O sea, cuando conquistas un territorio, ¿vale? Es decir, que conquistamos Escandinavia y la carta la cogemos. Pero por conquistar después, en el mismo turno, Ucrania, no vamos a coger otra carta. Si la dejamos en el tablero, nos vamos a acordar de que esa carta la hemos cogido. Y todos los jugadores van a estar de acuerdo en que se ha cogido. Mientras que si la carta la ponéis en vuestro mazo, pues a lo mejor después de muchos ataques se os acaban olvidando porque podéis atacar aquí, después aquí, después aquí, después... ¿Veis? ¿Entendéis? Y al cabo del rato, pues es el mismo turno, pero se os ha olvidado si habéis cogido una carta o no. Y ahora, imaginaos que el jugador amarillo decide que ya no va a atacar. Lo siguiente que tiene que hacer en su turno es la fase de maniobra. Que no tiene por qué hacerla, pero puede hacerla. O reajuste de tropas, se puede llamar. En ese momento, el jugador coge las tropas que quiera de un territorio y las puede llevar a otro territorio siempre que esté el camino sea de su propiedad. Es decir, por ejemplo, podría llevar tropas de aquí a aquí porque tiene este territorio que está colindante con este. Viene por aquí. Y aquí, ¿veis que también está unido? Pues podría pasar entonces tropas de aquí a aquí. Lo que no podría hacer, por ejemplo, sería llevar tropas de ahí a aquí. ¿Por qué? Pues porque por aquí este está unido con este, este está unido con este, pero este se queda ahí aislado. Y si venimos por aquí abajo, pues es lo mismo. Este está unido con este y aquí se queda aislado. Ningún territorio del jugador se une con esto. Entonces, no podría traer tropas aquí. Aparte, otra cosa importante es que hemos dicho de un territorio a otro. Lo que no vale es coger y decir, venga, pues me llevo esta tropa de aquí a esta zona de aquí que está muy indeble y me llevo estas otras de aquí a esta de aquí. No. Si cogéis de este territorio y pasáis a aquí, tienen que ser tropas de aquí a aquí. Siempre, obviamente, dejando mínimo una tropa en ese territorio. Esto se hace, por ejemplo, imaginaos que se ha dado este caso, ¿vale? Y veis que esta zona es tan deble y esta zona es inatacable, ¿vale? A menos que crucen por ahí, no te pueden atacar aquí. Por lo tanto, una cosa que podríamos hacer buena en nuestro turno sería coger y decir, eh, pues muevo de aquí a aquí. Y eso es tu fase de maniobra. Ahí se acaba, cambiamos el turno al otro jugador y le toca al siguiente. ¿Cómo se gana este juego? Pues cuando tengas los objetivos cumplidos, en el mismo momento en el que lo cumpla, tienes que decir, pues ya está, cumplido. Se enseña la carta, se comprueba que realmente lo has cumplido y listo. Ganaste. Como veis, no es un juego nada complicado. Se le echa tiempo. Eso sí es verdad, porque a veces te van bien los dados, a veces no. Y es la cosa de un juego en el que el 100% del juego realmente funciona con el dado. Si veis que en vuestro turno os está yendo mal, no me seáis tontos y no tiréis de nuevo, no sigáis atacando. Deja que el turno le vaya al otro, porque a veces la defensa sale mucho más interesante, ¿vale? Bueno, pues esto es un... ¿Cómo se juega el rig? Espero que lo hayáis comprendido. Dejadme abajo en los comentarios, de todas maneras, ¿qué os parece? A mí me parece un juegaco, sinceramente. Aunque sé que hay muchos que no les gusta un pelo. Pero bueno, ese no es mi problema. Lo dicho, si tenéis alguna duda, abajo en los comentarios podéis preguntarla o lo que sea. Y yo os responderé si queréis decirme alguna cosa o alguna variante que penséis que pueda estar entretenida. También la podéis hacer, lo que queráis. Dadle a like si os ha gustado el vídeo. Suscribiros si no estáis suscritos. Y lo dicho, buen camino.